El presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego con las disidencias de las FARC y anunció que las fuerzas militares reinician operaciones ofensivas contra estos grupos armados en Meta, Caquetá y Guaviare. Esto tras el asesinato de cuatro menores en Futumayo por cuenta de milicianos del Frente Carolina Ramírez, pertenecientes al Estado Mayor Central. Winston Viracachá, buenas tardes. Buenas tardes. Telepacífico Noticias conoció una carta que le fue enviada por el propio gobierno nacional a la guerrilla de las FARC, que comanda alias Iván Mordisco, en la que le anunciaba que se tomó la decisión de suspender el cese bilateral al fuego en cuatro regiones del país, Futumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, después de los últimos hechos. A pesar que esa decisión ya estaba tomada desde el pasado 20 de mayo, solo se conoció hasta hoy, luego que el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, dijera lo siguiente. Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el Estado Mayor Central FARC. En la carta que envió el gobierno nacional a través del alto comisionado para la paz a las FARC, E.P., que comanda alias Iván Mordisco, dice en una de sus apartes textualmente. Tal decisión está acompañada de nuestra disposición a iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad posible. La delegación de paz del gobierno ya está designada y se conocerá públicamente, tal como ayer expresamos en Catatumbo. Mientras tanto, la guerrilla de las FARC, que comanda alias Iván Mordisco, en un extenso comunicado, asegura lo siguiente. De nuestra parte, dejamos claro que debe haber una política de paz trazada por parte del Estado colombiano, sin improvisaciones, sin presiones e incumplimientos, como el anuncio que nos hace llegar sobre un rompimiento parcial y unilateral en algunos departamentos. El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros. Contrario a una política de paz total, señala el documento. Fundaciones y organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia expresaron su temor ante lo que sería esta remitida de la violencia en los departamentos del sur del territorio colombiano. Y definir unos ceses de fuego regionales indefinidos, dependiendo eso sí de la necesidad y de la voluntad del grupo armado con la verificación real de la sociedad civil. Asimismo, obedecer a las comunidades para iniciar la instalación de regiones de paz, basadas en la Ley 2272 del 2022, en el artículo 8º, con una participación efectiva de las comunidades. Es muy preocupante la situación porque estos hechos podrían trascender a otros departamentos como Nariño, en donde también hay presencia de la guerrilla de las FARC que comanda alias Ibalmordisco. En paso, Luis Tomilacachapava, Telepacífico Noticias.